Chile despierta de una larga noche esquizofrénica al rechazar de manera contundente el proyecto de nueva constitución. Todavía hay mucho daño que Boric puede hacerle a ese país, pero lo que es increíble, lo que debe invitar a los colombianos a la reflexión, es el daño que ya se ha hecho. En todo este largo, caótico, desastrado proceso constituyente, Chile ha destruido enormes cantidades de riqueza, ha retrocedido en sus grandes y buenos indicadores de bienestar social y sobre todo se ha fracturado. Siempre la izquierda radical y marxista busca la fractura y puede que no deje ningún mejoramiento de la calidad de vida, pero siempre deja la fractura. Un mensaje de esperanza para Colombia. Tenemos la capacidad, tenemos la convicción de frenar precisamente el avance de la transformación que quiere Gustavo Petro con su escaso mandato obtenido el 19 de mayo. Pero debemos ser activos, no debemos reconfrontarnos en el ejemplo chileno, debe es ilustrarnos, llevarnos a la esperanza y motivarnos al trabajo político cotidiano de cara a 2023, sobre todo para frenar los afanes del pacto histórico de ratificar en las territoriales el mandato obtenido el 19 de junio y encauzar a través de las negociaciones con el ELN una reforma constitucional de facto o a través de una asamblea constituyente. Así que alerta, colombianos, si podemos despertar del sueño trastocado del marxismo como lo ha hecho ya en Chile, ojalá ese país siga despertando y se salve hacia el futuro. Muy pendiente de las reacciones, no sé si Sofi, yo creo que lo mismo, Sofi que también es una persona que vive muy metida en redes sociales, reacciones de los chilenos, pero además de los chilenos que han ejercido el poder en ese país como exministros que han salido a criticar duramente a la posición que tiene Gustavo Petro respecto de lo que pasó en Chile. El exministro de Justiño Solís dijo una torpeza impropia de un mandatario respecto del trino de Gustavo Petro donde escribió, revivió Pinochet cuando se supo que fue derrotada el texto de la nueva constitución. Ese es un irrespeto con el pueblo chileno, revivió Pinochet, revivió Pinochet, simplemente los chilenos dijeron no queremos una nueva constitución, no la necesitamos o esta constitución no nos gusta y dijeron no, pero un no rotundo con 24 puntos de diferencia. Gustavo Petro sentenció con amargura que revivió Pinochet después de conocida la derrota del gobierno chileno que impulsaba la nueva constitución de ese país. Una intervención que uno podría justificar porque se trata de una coherente posición antidictaduras del presidente de Colombia. Sin embargo, parece que la posición antidictaduras del presidente no es del todo coherente. Cuando falleció Fidel Castro, el brutal dictador cubano, le rindió un homenaje con el siguiente trino. Comillas, un pueblo que amó a Fidel y lo despide con dignidad. O cuando murió el dictador, artífice de la tragedia venezolana, Hugo Chávez, recordó su memoria con este elogioso mensaje. Viviste en los tiempos de Chávez y quizá pensaste que era un payaso. Te engañaste. Viviste en los tiempos de un gran líder latinoamericano. O más reciente, durante la pandemia, hace apenas un par de años, Petro utilizó la dictadura cubana como ejemplo de un estado que impulsa el bienestar de los ciudadanos. Comillas, privilegia la educación pública y la investigación hace de la salud un derecho. O claro, recordar la reciente orden de Petro de abstenerse de condenar a la dictadura de Nicaragua, que como hizo la de Pinochet hace cuatro décadas, hoy mantiene presos a ciudadanos por el hecho de hacer parte de la oposición. Pero parece que para el presidente hay unas dictaduras buenas y otras dictaduras malas. Unas que merecen repudio y otras que merecen respeto. ¿Y cómo explicar esta incoherencia tan mayúscula? Es sencillo, porque en el fondo, el problema de Petro y su gobierno no es con las dictaduras, ni con los tiranuelos, ni con sus crímenes. Su verdadero problema es con las personas que no piensan igual que él. Hemos notificado al mundo que de ahora en adelante Colombia condenará a todas las dictaduras, siempre y cuando no sean dictaduras socialistas, en cuyo caso las abrazaremos como hermanas.